Esos documentos son las denuncias que presentó Mariana Diarco a c**cha de su madre. Te voy a contar ahora qué es eso. ¿Qué son? ¿Amenazas? Sí, señor. ¿Qué son? Te voy a contar. Yo recibo una amenaza, el cual me genera un pico de depresión. En forma anónima recibo una amenaza. Seguido. La amenaza me decían que me cuidará mucho, que nos cuidaramos mucho. Y me dijeron la dirección de mi casa. Número. 6.781. Piso, letra E. O señalás que Pocho Labessi te habría estado mandando mensajes, fotitos. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? La foto de la tanga la subí yo, chicos. Tiene las tetas, ¿no? Buenas tetas. Porque yo el año pasado dije que este señor me estaba escribiendo. ¡Ven, no anda! ¡Jorge! ¿Ven a que no anda? ¿Cómo es que hay que apechale? Que me escribía audios, que me escribía, que me mandaba audios, que me mandaba Skype y demás. Y mucha gente me trató de mentirosa, no solamente los medios. ¿Y sí? Hay fotos que todavía no publicaste. Hay fotos, pero bueno, esas fotos van a ser presentadas en la justicia. ¡Mulo, gato, giles! ¿Por qué si este publicara la foto de él? ¿Qué mala leche vos, eh? El tipo, no deja de acusarme. ¿Querés que te la pongas? Yo tengo pareja. Y la verdad es que... Es el dipi. Estoy con el dipi, sí. Horrible, esa es la palabra. Y la verdad es que ya es insostenible. ¿Qué te dejó, eh? Un video con la cara. Voy a ir a la justicia con un video con la cara, con él. Tenés en tus manos una denuncia. No se entiende lo que vos hablás. Una denuncia coactiva. ¿Vamos a repetirla? Una denuncia coactiva. ¡No, no, no, no! ¡Chau, chau! El estómago. ¿Es un video que se ve en cosas eróticas? ¿Se ve su miembro o su cara? Ah, no, entonces no. Es la pausa. ¿Sus miembro, miembro, miembro o su cara? No, gracias, paso. Eh, no, perdón. Eh, también es miembro de su comitiva. ¡Ah! Y Yanina nunca te dijo nada, nunca... No, ahí ella habla así toda. Please, please, por favor. Ay, no, yo el tema no hablo, please. ¡Ay, chico, te va, co te va, co te va! Entonces ya, el acoso molesta. Pero vos decís que él es una especie de depredador. El acoso molesta. ¿Quién sos? A ver, como yo explicaba el otro día, yo el otro día dije esto. ¿Qué dice? Poné, yo soy Yanina. ¿Qué dice? Yo soy yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Habla, marica! Como Mariana, yo soy una persona que, dependiendo... No, no saquemos de contexto. Dependiendo el contexto... No, no saquemos de contexto. ¿Qué hago? Le pego un martillazo. Bueno, listo, me trataron de mentirosa. Miren, no soy tan mentirosa. ¿Qué? ¿Tan? No soy tan mentirosa con esto de la vez. Un poco, pero... No entiende nada. No, la vez está enloquecido. Me dijeron que llamó a alguien para darle su merecido. Dice que hay gente que va y que baja. Sí. La llamó a la mujer de Corona. ¡No! No, no hay denuncias cruzadas. Él la denunció. Ah, no estaría en el video. Él la denunció por hablar. Pero tampoco... ¿Para qué quiere ver el video ahora? Bueno, para verificarte. No hay que desmayarse. Ni enbrocara, ni enbrocara, ni enbrocara. Ni enbrocara tan... ¿Qué nos importará? Nada. El afer... La Bessi... Mariana. ¿Qué hagan? La Bessi... La Bessi... Hace un nuevo... Hace un gol... Hace un gol... Hace un gol... Claro, pero ella públicamente dice que me amenazó por la Bessi. Pero se descompensó. Debía ser... Me amenazaron, punto. Ella lo que dijo era que debía ser alguien del entorno porque le pedían que no hablar de él. Me encanta, ¿no? Con Vidal la abriste a la boca. Que la miraba. Con Vidal le estuvo mandando mensajes. Sí, no. Y ahora... No se entero que... Ahora con Vidal se despertó. Porque a ti se te escapa que ya está en el mundo de los jugadores VIP. A ti se te está escapando que ya está en el mundo de los jugadores VIP. Le interesa el tema. Con Anne puso. Si hablan de la Bessi... Con Anne puso. Si hablan de la Bessi, decí esto. Querido, los bendiga. Gracias por la compañía. Cerrá ya, nena. Lo mejor siempre, como dice Beto, detrás de cámara. Mañana 8 y media por la noche. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!